¿Qué es el servicio técnico oficial de J.C.M.? Nos dedicamos básicamente, somos distribuidores oficiales de J.C.M. y Servicio Técnico Oficial en España, toda la gama de billeteros y recicladores que trabajamos. Trabajamos también las impresoras de la marca Futurlogic, que pertenece también al grupo de J.C.M. y tenemos nuestra propia gama de impresoras que fabricamos en China, principalmente para fabricantes y cajeros automáticos. Luego aparte tenemos pantallas táctiles, pantallas monitores con el nuevo sistema Pick-Up, que es lo más novedoso en el mercado ahora mismo, y tenemos nuestra propia pantalla con el sistema ThruTouch, que es una pantalla de alta resistencia antivandálica, con la posibilidad de meterle una protección de hasta 5 milímetros, que evita que la pantalla rompa, lo que es una tranquilidad para el operador. Y luego somos distribuidores de 3M, que es una de nuestras marcas estrella, que distribuimos todos sus productos, tanto en pantallas touch como en pantallas multitouch y en tecnología Pick-Up también. Otra gama que estamos trabajando mucho ahora, sobre todo enfocada de cara a fabricantes, es toda la gama de lectores de tarjetas, tanto de banda magnética, de chip, como de RFID o con tablés, y los escáneres, tanto de 1D como 2D, lectores de códigos de barras, en una línea o en códigos QR. Es una tecnología que está incorporando todos los fabricantes a las máquinas, sobre todo muy enfocada de cara a las apuestas para la lectura y la emisión de tickets.